Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a las notas deportivas. Iniciamos de inmediato. Panamá debutará ante Nueva Zelanda en el campeonato mundial de béisbol sub-15 que se jugará en Iwaki, Japón, del 29 de julio al 7 de agosto. La novena panameña tendrá su primer compromiso el viernes 29 de julio. Panamá que estará bajo la dirección técnica del herrerano Manuel Rodríguez. También tendrá como rivales a Taiwán, Estados Unidos, México y Venezuela. Para principios del mes de julio se tiene contemplado el inicio de los entrenamientos de la preselección nacional de cara a este certamen mundialista. Hay que indicar que Panamá viene de participar precisamente en la Copa del Mundo de la pasada edición celebrada en Mazatlán, México. Repasemos entonces el calendario de los compromisos de Panamá en esta Copa del Mundo. Categoría sub-15, como ya indicamos, el viernes 29 frente a Nueva Zelanda. El 30 lo hará frente a China, Taipei. El 31 de junio, Panamá enfrentará a Estados Unidos. México, Panamá será el 1 de agosto. Y cierra la fase de grupos enfrentando a Venezuela el 2 de agosto. Panamá es actualmente el número 17 en el ranking mundial de la Federación Internacional de Softball y Baseball. ¿Hay más informaciones? Comenzó este martes en España el juicio contra el acto argentino del FC Barcelona, Leó Messi, por un millonario fraude fiscal. Vamos con los detalles. El jugador debe declarar el jueves y se espera que atribuya toda la gestión de sus ingresos a su padre. Su abogado afirmó que la intención de Messi era ir al juzgado desde el primer día, pero que la lesión de la semana pasada en un amistoso de la selección argentina se lo impidió. El futbolista del FC Barcelona y su padre Jorge Horacio Messi están acusados de presunto fraude al fisco español por más de 4 millones de euros por los derechos de imagen del jugador entre 2007 y 2009. Se lo señala por haber organizado una red de empresas pantalla para esconder esos ingresos en Belice y Uruguay considerados paraísos fiscales en aquella época. Si son declarados culpables, la acusación reclama para los dos una multa equivalente a la cantidad defraudada y 22 meses y medio de prisión que al no tener antecedentes judiciales muy probablemente no tendrían que cumplir en la cárcel. Bien, seguimos con más informaciones porque el tema del SICA ha complicado la participación de algunos atletas para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se celebrarán del 5 al 22 de agosto. Hay algunos atletas que están en duda en asistir a este evento olímpico. Uno de ellos es el basquetbolista español Pau Casol. Vamos con los detalles. Los Juegos de Río pueden verse afectados por el virus Zika. La posibilidad de contagio preocupa a los atletas. El último en expresar sus temores, Pau Casol, que ha llegado a cuestionar su participación en los Juegos. No estoy valorando. Como creo que cualquier atleta y cualquier persona, ya no solo atleta, que fuera o se esté valorando ir a Río, lo valore. Es para valorarlo. Casol dice haber consultado a científicos de España y Estados Unidos sobre los riesgos de contagio. Una información que comparte con sus compañeros. Hay un grupo de compañeros y atletas que en el futuro cercano se están planteando tener familias. Y eso se puede ver afectado. Es tu salud, la salud de tus futuros hijos, de tu mujer, etc. Gasol es tajante. La salud de los atletas y sus familiares y también la de los aficionados está por encima de los Juegos. Bien, cambiamos de tema. El equipo de Panamá, Metro, se ha colocado a solamente una victoria de alcanzar el título del torneo nacional de béisbol mayor al vencer a Colón 14 carreras a 7 en el tercer partido de la serie celebrado anoche en el estadio Roberto Mariano Bula. Metro con tres victorias sin derrotas asegura el compromiso. En el cuarto irin al fabricar seis carreras para tomar ventaja en la pizarra 10 a 4. La ofensiva metropolitana de 14-5 Giles estuvo encabezada por Ibrahim McKenzie con un doble en cuatro turnos, tres carreras empujadas. Isaías Velázquez también aportó lo suyo con cuatro en cinco, doble cuadrangular, tres carreras anotadas y una impulsada. También la votaron de cuadrangular Concepción Rodríguez y también José Camarena. Gilberto Méndez acreditó la victoria. La número 101 en su carrera. En ocho episodios permitió seis carreras, cinco limpias, tres indiscutibles con una base por bolas y tres ponches. Alberto Rocambo Acosta fue el derrotado. Hoy sigue la actividad una vez más en el estadio Mariano Bula desde las 7 de la noche. Bien, vamos entonces con los resultados hasta el momento. Metro 4, Colón 3. Metro blanqueó una vez más a Colón 6 a 0 y como dije ayer, 14 a 7. La victoria hoy, 31 de mayo, en el Mariano Bula. 7 de la noche, cuartos juegos. Hoy puede terminar esta serie. Bien, el barabeño Cristian Betancur conectó dos imparables en cuatro turnos, pero no pudo evitar que su equipo, los padres del Santiago, cayeran nueve carreras a tres ante los marineros del Cigarro. Betancur, que fue utilizado como designado, ligó este sencillo productor de carrera en el segundo inning para que los padres tomaran ventaja en la pizarra. Nuestro compatriota tuvo además una carrera empujada, su número 11 en lo que va de temporada y también se robó su primera base de la campaña. Betancur, con su labor, dejó su promedio en punto 267. El equipo de Golden State se recuperó de una serie adversa de 1-3 para clasificarse por segunda temporada consecutiva. Entonces, en la final de la NBA, los actuales campeones de la liga superaron a unos aguerridos Thunder de Oklahoma City para convertirse en apenas el décimo equipo en la historia de la NBA que se recupera de una marca de 1-3. Tras un año brillante de 73 victorias en la temporada regular, la dupla, conocida como Splash Brothers, Stephen Curry y Klay Thompson, llevó a los Warriors a su segunda final consecutiva de la NBA. Golden State remontó un 3-1 en su contra en la serie final de la Conferencia del Oeste tras derrotar 96 por 88 al Thunder de Oklahoma City en el juego número 7. Curry anotó 36 puntos con 7 triples para establecer un nuevo récord con un total de 32 canastas de 3 puntos en una serie a 7 juegos. Thompson aportó 21 tantos y 6 triples dos días después de haber encetado un total de 11. Los Warriors son el décimo equipo que remonta un déficit de 1-3 en contra. Para y ganar una serie en los play-offs volverán a disputar la final de la NBA contra LeBron James que en el 2015 perdieron en seis compromisos. El juego número uno de la final se disputará este jueves en Oakland, hogar de los actuales campeones. Bien, con esta información llegamos a la parte final de los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!